Enfrentamiento en Sevilla, cuatro capturados y cuatro muertos en operación militar contra el grupo armado. Asesinado durante una eucaristía en Cali, hombre atacado por mujer armada en inglesa del Valle de Lili. Tragedia en Buenaventura, fallece un menor de 13 años tras ser herido con arma de fuego. Llega Tomás Sin Fronteras, Abugala Grande, estrategia de atención especializada se expande a comunidades necesitadas. Impactantes imágenes, transportador de alimentos atacado en el centro del Valle. Muchachos, me dieron balas saliendo de Tuluá, muchachos. Incidente en ruta entre San Pedro y Buga causa preocupación. Todo pago, Gobernación del Valle paga inscripciones a pruebas a ver en municipios no certificados. Por lo más alto, equipo de patinaje de Tuluá listo para el Festival Panamericano en Ibagué. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina